Ok mis queridos Gutenberg continuamos con un poco más de Y se cae igual a Smartphone Vamos el día de hoy con otra historia extra que corresponde al volumen número 4 Esto vendría siendo ya el último video correspondiente a este volumen He estado pensando si le doy un descanso a la serie y les traigo otro contenido De los que estén de modo ahorita en la temporada Me gustaría saber la opinión de todos ustedes Si les gustaría que continuara con la obra así como estamos haciéndolo hasta ahora 3, 4 capítulos al día O si les gustaría que le diera un descanso y trajera alguna serie nueva Háganmelo saber a través de la caja de comentarios que para eso está El extra del día de hoy, muy diferente a la extra anterior Que me causó bastante gracia Se llama El escudero ¿De qué tratará? Lo vamos a descubrir en breve, no se preocupen Así que chicos, espero disfruten de este contenido y de ser así No olviden apoyarlo con su propio mega genial like Y si es la primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones En la descripción de este video voy a estar dejando el enlace a la playlist del siguiente volumen Voy a tratar de grabar aunque sea el primero o segundo capítulo, los primeros dos Para ya tenerlo y poder crear la playlist para que puedan seguir fácilmente la secuencia de ese contenido Pero recuerden que probablemente no lo he decidido todavía Le esté dando un reposo a esta serie Así que ya saben, depende de ustedes Háganme saber en los comentarios si quieren que le dé un descanso y traiga alguna otra serie O que continuemos como hasta ahora Recordemos que esta es una serie bastante larga Tiene unos 26 volúmenes hasta la fecha 25 ya traducidos Y el 16, el duodécimo sexto disculpen Todavía está en proceso de traducción Así que tenemos bastante contenido de esta serie Por mí yo le puedo dar largo y tendido si a ustedes les gustan Pero si quieren algo nuevo, algo más fresco Podemos también traerles contenido de otras series Así que ya saben, háganme saber lo que ustedes desean a través de la caja de comentarios Antes de dar inicio, muchas gracias a todas las personas Que como siempre nos apoyan a través de sus likes, sus comentarios y compartiendo el contenido Porque eso nos ayuda inmensamente a llegar a muchísimas más personas Así que muchas gracias por eso Y recuerden que me gustaría alcanzar la meta de 50.000 suscriptores antes de finalizar este año Y dependo de todos ustedes para poder hacerlo Así que no dejen de compartir estos videos en las redes sociales para que lleguemos a más personas Y así nada más que decir Vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy Espero lo disfruten Volumen 4 Extra 2 El escudero Vamos, ahora No me digas que es todo lo que tienes N no Todavía puedo seguir Aunque sus palabras mostraban voluntad de continuar Will no parecía tener la fuerza para seguir sosteniendo su espada de madera Aún así, apuntó la punta hacia el vicecomandante Neil y calmó su respiración La situación no permitía más trucos intacto Su única esperanza era darlo todo en un solo golpe final Ya Después de reunir un espíritu de lucha lo suficientemente grande como para calentar su sangre Saltó para cerrar la distancia entre él y Neil Parecía que la punta de su espada llegaría al pecho del hombre Pero Neil la evitó justo antes del impacto y le dio un fuerte golpe en el cuello Ga Naturalmente, hizo que Will cayera al suelo Ya no tenía la energía para estar de pie El último ataque era bastante bueno De todos modos, eso es todo por hoy Gracias, muchas, muchas gracias Will le dio las gracias, aún tirado en el suelo y mirando hacia arriba Neil sonrió con satisfacción y abandonó el campo de entrenamiento El suave flujo del viento tocó su piel sudorosa y le robó el calor El frío era agradable, pero había una posibilidad de que se enfermara Sin embargo, estaba demasiado cansado para moverse y mucho menos para levantarse Sal, luz Aliento de vigor, refrescar De repente, Will oyó a alguien cantar un hechizo, tras el cual su cuerpo estaba bañado por la luz El brillo hizo que el peso de su cuerpo se desvaneciera, casi como si nunca hubiera estado allí Luego se puso de pie, miró a su alrededor y vio a un niño levantando ligeramente la mano hacia él Mientras se apoyaba en la valla al borde del campo de entrenamiento Trabajando duro, eh, Will Señor No, Duque Que me llames de esa manera no me parece bien El niño que llevaba la bata blanca ante él era el héroe que recientemente se había convertido en el gobernante de un pequeño país No solo eso, sino que también era un aventurero de plata Debido a que era el prometido de la princesa de este país, Belfast, Will se había encontrado con él en el castillo muchas veces antes Ahora sí que eres fuerte No, todavía me queda un largo camino por recorrer De hecho, paso la mayor parte de mi tiempo reciente pensando solo en cómo ser más fuerte Las palabras de Will hicieron que el joven recubierto se cruzara de brazos y pensara en algo antes de hacer un comentario ¿Qué tal un movimiento especial, entonces? Un movimiento especial Tome una habilidad en la que sea bueno y mejorela hasta el punto de que sea inigualable cuando la use El orden es diverso cuando se trata de eso, ¿verdad? Algunos mueven sus espadas muy rápido, otros son buenos en la defensa y otros son muy versátiles, cosas así Deberías encontrar algo que se sienta bien para ti De hecho, todos los miembros más fuertes de la orden tenían sus especialidades Era una cuestión de si podían llamarse movimientos especiales, pero Will entendía lo que quería decir el chico Después de irse, Will reflexionó un poco antes de decidir volver a intentar el último ataque que intentó dar al vicecomandante Nail Aunque falló, sintió que podría haber sido su propio movimiento especial si hubiera dado todo de sí Se imaginó saltando hacia su oponente más rápido que nadie y empujando su espada con la misma rapidez Si este encuentro y la rutina de práctica que generó era lo que hizo que Belfast ganara finalmente el orgulloso y poderoso caballero que se conocería como Will el destello, era objeto de rumores Bueno amigos, con esto llegamos ya a lo que sería el final de esta obra, el final de lo que es el volumen número 4 No se apresuren que todavía tenemos más contenido de la obra En verdad, vemos entonces que el trasfondo de lo que es el poder de Will, que todo fue una idea de nuestro protagonista Touya que le dio esa recomendación Vemos que este chico Touya, siempre muy ingenioso, encontrando la forma en la cual puede ayudar a los demás Y sin duda alguna lo logró dándole este pequeño consejo a nuestro protagonista, más bien de este capítulo ¿Ustedes qué piensan? Háganme saber sus opiniones a través de la caja de comentarios Con esto, una vez más, llegamos a lo que es el final del volumen número 4 En breve vamos a estar subiendo los primeros capítulos del volumen número 5 Pero les repito, por si acaso se saltaron el inicio Que tengo pensado quizás, tal vez, no decido todavía Darle un pequeño descanso a lo que es la serie Isakaiwa Smartphone De algunos días o quizás un par de semanas Y traerles un contenido nuevo De todas formas, quedo al criterio de todos ustedes Si quieren que continúen con esto, no hay ningún problema Háganmelo saber a través de la caja de comentarios Y si les gustaría que trajera alguna obra nueva en lugar de esta También me lo pueden hacer saber a través de la caja de comentarios Me dejan el nombre de la obra Les invito, como siempre, a aquellas personas que quieren alguna obra en particular Que me pueden contactar a través de contacto.zgamer.com Este correo electrónico también está en la descripción Lo pueden copiar y pegar allí Y me pueden enviar allí el enlace de alguna de las obras que a ustedes les gustaría Que yo estuviera trayéndoles una tanda de resúmenes Recuerden que para eso está el correo de contacto Entonces no tengan duda de escribirme por allí Si es lo que desean Como siempre chicos, muchas gracias como una vez más Por ese increíble apoyo que están dando al canal Cuento con todos ustedes para llegar a la meta de 50.000 suscriptores Antes de finalizar el año Por eso les pido que por favor Compartan este contenido con sus amigos y en redes sociales Para que lleguemos a muchísimas más personas Y no olviden darle un like Y dejar algún comentario sobre el video Para que también YouTube nos recomiende Con muchas otras personas a las cuales Les pueda llegar a interesar nuestro contenido Y así nada más que decir Nos vemos como siempre en el siguiente video Hasta luego